Hola, ¿qué tal? Estamos en el canal Arriba Comida Mexicana y hoy estoy con mi amigo Jerónimo Carrillo en el restaurante del Jero. Vamos a prepararles juntos. Vamos a preparar mole verde, pollo con mole verde, con un puré de maíz pozolero y una ensalada de nopal. No se vayan, por favor, quédense porque va a estar delicioso. Les invitamos, vamos a cocinar. Vamos. Ponemos a cocer el pollo previamente limpio, junto con la cebolla, los ajos, hojas de laurel y sal. En otra cacerola ponemos aceite a calentar. Picamos en julianas la cebolla y la sofreímos. Enjuagamos bien las hojas de los rábanos, así como el resto de verduras. Las picamos finamente, todas, la lechuga, las hojas de rábano, chiles, cilantro y los ajos. Y los incorporamos y los sofreímos junto con la cebolla. En otra cacerola vamos a tostar las semillas de calabaza. Las trituramos agregando un poco de agua y cuando esté bien molido agregamos a la cacerola donde están cocinando las verduras. Agregamos también los tomatillos verdes y finalmente trituramos todo perfectamente hasta obtener una consistencia cremosa. Lo dejamos al fuego unos 5 minutos para que todo se integre y estará listo para servir. El maíz pozolero viene ya precocido, aún así vamos a enjuagarlo y vamos a cocinarlo por unos 20-25 minutos. Lo pasamos por un colador y agregamos el caldo donde cocimos el pollo. Lo licuamos perfectamente, agregamos los condimentos y lo pasamos por un colador para eliminar las impurezas y durezas del maíz. Finalmente vamos a poner la crema, vamos a batirlo nuevamente perfectamente y si queremos servirlo caliente lo calentamos con un poco de mantequilla. Antes que nada vamos a enjuagar muy bien los nopales. Vamos a picar la cebolla en julianas o cuadritos. Después el jitomate y vamos a mezclarlo junto con los nopales. Agregamos el orégano, la sal, un poco de vinagre de manzana y la pimienta. Los rábanos también los picamos en julianas y el cilantro muy finamente para poner finalmente el queso feta y mezclarlo perfectamente todo hasta que se integre. Vamos a freír el pollo, calentarlo antes de servirlo. Acomodamos nuestra pieza de pollo, lo bañamos muy bien con el mole verde y finalmente decoramos con rábanos. Y así quedará nuestra presentación. Les deseamos muy buen provecho y que disfruten mucho de esta receta. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Del Jero. Y espero que les haya gustado las recetas que preparamos hoy. Muchísimas gracias también a Jerónimo por ayudarme con este proyecto. Les esperamos, les recomiendo que prueben las recetas y nosotros vamos a comer deliciosos tacos de antricor y el mole verde. Muchísimas gracias Jerónimo, es un placer. Igualmente. Un buen provecho. Un provechito. Hasta luego. Bye. Adiós.